El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. O sea... Hace unos días escuchaba en la radio una frase que decía lo siguiente La reunión del Eurogrupo termina sin acuerdo sobre la unión bancaria y me entraban ganas, a partes iguales, de reír y de llorar. Porque ¿cuántas y cuántas reuniones del Eurogrupo han terminado sin acuerdo sobre la unión bancaria y sobre otros muchos aspectos? ¿Cuántos encuentros de este tipo se hacen que resultan prácticamente estériles? En los últimos tiempos hemos tenido importantes ejemplos de esto. Reunión del Eurogrupo, el G7, la OTAN, reunión entre Biden y Putin. Y estos encuentros realmente han acabado con muy pocos acuerdos tangibles. Mucha foto, mucha situación embarazosa que algunos desearían olvidar. ¿Y qué quieren que les diga? Ha sido más bien un bienvenido Mr. Marshall, un paseo de Biden por Europa en busca del apoyo de los líderes en su guerra particular contra China y contra Rusia con muy pocos, ya les decimos, acuerdos concretos. Porque ahí tienen esa decisión del G7 de destinar mil millones de dosis de vacunas a los países en desarrollo cuando dicen todos los expertos que hacen falta por lo menos 11.000 millones. Y cambiamos de tercio para hablar de los cambios de opinión. Esos expertos, esas firmas que hace dos días decían que la inflación era transitoria y que ahora dicen que no, que podría ser duradera. Pues fíjense, señores, ya nos hemos dado cuenta. Las bolsas han empezado claramente a sufrir. ¡Gracias!